Si por errores de la vida te quité lo que era orgullo No te vayas a pensar que por eso siento orgullo Tú sin embargo a todas, todas, estás sangrando por la herida Que en tu pecho quedó por su partida Estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó por su partida Yo a ti no te la quité, ella fue la que conmigo se fue Estás sangrando por la herida Siempre sangrando por la herida que en tu pecho quedó por su partida Estás sangrando por la herida Si te sientes soy triste, no te voy a echar que amor no existe Estás sangrando por la herida Estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó por su partida Estás sangrando por la herida Yo a ti no te la quité, ella fue la que conmigo se fue Estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó por su partida Estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó por su partida Estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó por su partida Yo a ti no te la quité, ella fue la que conmigo se fue Estás sangrando por la herida Si te sientes hoy triste ¿Dónde voy a echar? Mi amor no existe Estás sangrando Por la vida Estás sangrando Por la vida Que hoy yo quedo Con su partida ¿Dónde voy a echar?